Bueno, vos no porque sé que sos muy buena madre O sea, vas a ser buena madre Hola, Nick y yo terminamos Mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Con el dedito tapaba el sol ¡Wow! ¡Él sabe! ¡Él sabe! Si alguien conoce su barriga, es el papá ¡Un aplauso para él! ¡Por favor! ¡El arco y por favor! ¿A mí se escucha lo que hay en TV? ¡A la mitad!